Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy Paralímpico de corazón. Yo soy Paralímpico. Yo, que orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, Paralímpico de corazón. Sí. Hoy, Paralímpico de corazón. Hoy, Paralímpico de corazón. Llegó, hoy, Paradeportes ya llegó, llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, como todos los miércoles, de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220. También nos pueden seguir a través de ecomedios.com y por supuesto a través de la fanpage de Paradeportes que ya tiene más de 92.000 seguidores. Y entre todas las redes sociales hemos superado los 100.000 hace muy poquitito. Así que estamos muy contentos con el equipo periodístico, junto con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Pablo Rojeraldes, Andrés Pando, mi nombre Maxi Nobili. Así que estamos todos listos de un lado y del otro para darles durante una hora hasta las 22 toda la información de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir con el mundo del deporte paralímpico, Todo el Deporte para Personas con Discapacidad, en este programa y en este medio, el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte, como bien decíamos, adaptado, inclusive paralímpico. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, las redes sociales, el Facebook, Paradeportes, el Twitter, arroba, ParadeportesOK, y también Paradeportes, nuestro Instagram. Así que ahí también nos pueden seguir todos los días, a toda hora, con muchísima información. Hoy tenemos, como siempre, distintas entrevistas, muchísima data de los distintos deportes. Así que saludo primero a mi compañero y amigo Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Maxi, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar acá, mi regreso. La semana pasada no estuve en el programa, pero la verdad lo escuché vía internet, impecable. Se escucha muy bien, recomiendo a la gente que no puede escucharlo vía Facebook, que ponga la dirección de la radio en internet y se escucha espléndido. Así es, en ecomedios.com también nos pueden ver, porque están las cámaras, acá todo el comando de Gerardo Subirana, nuestro operador, así que fantástico, y también hoy colaborando con las llamadas telefónicas, así que es un todoterreno, es un fenómeno. Saludamos a Carlos Luano también, nuestro hombre, nuestro director comercial, tanto de la Fundación como en Paradeportes, siempre colaborando con nosotros, con Acaro de León también, y Alex Canas, que es el hombre de la apertura del programa, jugador de Huracán, de Fútbol 5 para ciegos, y quien hizo la apertura y cierre de este Paradeportes Radio. Estamos aquí, como le decíamos, todos los miércoles de 21 a 22, la semana que viene adelantamos, juega Boca, vamos a estar el jueves. Así que la semana que viene estaremos el jueves de 21 a 22, previo a Racky Champagne, ahí con Jorge Cicodícola. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos un par de títulos, Juaco, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hubo actividad de los atletas medallistas en Río, en el Senado, en Buenos Aires, hubo definiciones en el básquet adaptado, en fin, bastante actividad, tenemos novedad de los murciélagos, tenemos novedad de Cades, que es la Confederación Argentina de Deportes para Sordos. A ver, voy a chusmear acá, tenemos paracanotaje, Remo, bien decía, Fútbol 5 para ciegos, los murciélagos, primeros del ranking mundial, así que después vamos a desarrollar. Tokio, 500 días para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Básquet, tenemos de todo, local, de España, Italia, y también los topos, el básquet para personas sordas. Bochas, anduvo muy bien, estuvimos cubriendo el entrenamiento y la concentración del equipo argentino de Bochas, así que le mandamos un fuerte abrazo a todo el plantel, y en particular a Mauricio Ibarbure, Coqui Ibarbure, con quien pudimos hacer unos videos. Que tuvieron una amplia repercusión en Paradeportes, Coqui tiene parálisis cerebral, el único movimiento que puede hacer, que puede controlar su pie izquierdo, y con el pie izquierdo es con el que juega, así que pueden haber visto todo lo que hizo Coqui, lo que hace Coqui, la verdad, es fantástico. Y después, es increíble, bueno, el ida y vuelta, escribe con su... Pinta. Pinta, es hombre, pinta con el pie, así que tendremos también un cuadro de Coqui Ibarbure, que es de Mar de Plata, y por supuesto, si pinta con el pie, imagínate con el teléfono, agarra el WhatsApp y te escribe con el dedo gordo, la rompe toda. El pie de Dios. El pie de Dios, como nota que hiciste vos, previo, después, de los Juegos Paralímpicos de Río. Mucha información tenemos aquí, en este Paradeportes Radio, 21-08, el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad, y hoy tenemos una nota muy especial de un amigo, un hombre que tiene muchísimos años de experiencia en todo lo que tiene que ver el mundo de la discapacidad, trabaja en la Granja Andar, y es el creador de la Liga Argentina, es el creador de la Liga Argentina, de la Liga de Fútbol Inclusiva, que tiene, este año va a ser su temporada 22nda, comenzó en 1998, y tuvo lanzamiento, como muchas veces, en el predio de Seiza de AFA. Vamos a hablar con Raúl Lucero, creador de la Liga de Fútbol Inclusiva, queremos que nos comente bien cómo fue ese nacimiento de esa Liga, cómo avanza. ¿Sabés cuántos jugadores hay, Juaco, de la Liga de la temporada? Más de mil, mil setenta y un jugadores, mil setenta y un jugadores, ciento cincuenta y tres son mujeres, ciento diecinueve equipos, treinta y nueve organizaciones sociales, conforman esta Liga Inclusiva, que se desarrolla en todo el país. Saludamos a Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás? Raúl Lucero, bienvenido aquí a Paradeportes Radio, te saludamos con Joaquín Finata, aquí Maxi Nobili, ¿cómo estás? ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, y bueno, un placer para mí también tener esta conversación con ustedes, que entiendo y está validado por todas las organizaciones que trabajan en el deporte y la discapacidad, son el medio de comunicación por excelencia el que hace visible todo este potencial que tienen las personas, las organizaciones y las comunidades, y nada, te devuelvo, la verdad que para mí es un placer tomar contacto con ustedes. Muchas gracias por tus palabras, y bueno, realmente, viniendo de vos, que es un hombre que tiene muchísima experiencia, realmente lo valoramos a la enésima potencia, sinceramente, que venga de vos, nos pone muy contentos, y por supuesto, nos da energía para seguir adelante. Pero contanos Raúl de la Liga, ¿no? ¿Qué es la Liga de Fútbol Inclusiva? ¿Cómo nació? ¿Cómo se va a desarrollar este año? ¿Hay actividad en Francia también? ¿Hay muchos ítems para tocar y tenemos tiempo para poder desarrollarlo? Perfecto, perfecto. Bueno, la Liga de Fútbol Inclusiva nace como Liga de Fútbol Especial hace 22 años, en 1998, como bien decir, y surge de una necesidad que teníamos las organizaciones, específicamente las organizaciones que trabajábamos con personas con discapacidad intelectual, de generar algún tipo de actividad que nos permitiera encontrarnos de una manera más sistemática, más a lo largo del año, y no en eso encuentro que una escuela especial tenía una vez al año con otra escuela especial. Entonces, realmente, para un pibe de las escuelas especiales, de las instituciones, era eterna esa espera. Y por aquellos entonces jugaban aquellos que, supuestamente, la bibliografía decía que eran las discapacidades intelectuales leves, porque comprendían reglas, porque entendían el juego de equipo, y un montón de cuestiones que estaban más asociadas a un paradigma de creencia, a un paradigma de estigmatización, y precisamente la falta de conocimiento y la falta de la práctica limitaba la participación de una cantidad enorme de personas, pensemos, o vayámonos a 22 años atrás, ¿no? y bueno, fue así que realmente la necesidad existía, y entendimos la mecha con cuatro organizaciones, creamos la primera liga de fútbol, teníamos dos equipos, y a partir de ahí, bueno, no para de crecer año a año, y implementando una metodología que permite que cada jugador, cada jugadora, pueda jugar en una zona donde se respete su capacidad individual, técnica, y también donde se evalúe colectivamente al equipo, es decir, cada año la liga arranca con un testeo de nivelación, ese testeo da una zona, y esa zona va a ser una zona campeonato, es decir, en una fecha de la liga, compiten, compiten aproximadamente, este año, por ejemplo, son 15 campeonatos, cada zona es un campeonato, cada zona tiene su ganador, una zona está integrada entre 8 y 14 equipos, y bueno, esto es lo que hay, cuando arrancamos, eran tres zonas, y el resto de la gente, el resto de los que venía a acompañar es de hinchada, bueno, hoy todas hinchadas son jugadores, todas hinchadas se han transformado en referentes de comunidades, porque para un pueblo como Pehuajó, para una ciudad como Mar del Plata, que viene a la liga y recorre, prácticamente viaja toda la noche, y ustedes lo viven en cada una de las ligas que realizan, sabe lo que representa para una ciudad que un deportista salga y los representa, entonces, muchos de estos muchachos se han transformado en hasta deportistas ilustres de sus comunidades, entonces, esto es un poco la perspectiva que tiene la liga, un desarrollo deportivo que está sustentado en la base de la pirámide, es un proyecto que busca trabajar con las personas de las organizaciones y nutrimos a la punta de la pirámide al deporte competitivo, a las diferentes ligas, a las diferentes federaciones, porque también tiene otra característica, como lo que evaluás es el talento, la capacidad, no necesitas un certificado de discapacidad o no necesitas certificar tu discapacidad, por eso, en un mismo equipo hay diferentes condiciones de persona, puede haber una persona sorda, puede haber una persona con una discapacidad intelectual, con algún tipo de discapacidad física jugando en un mismo equipo, entonces han venido los técnicos nacionales a ver jugadores y de repente ven un jugador sordo que la rompe y dice este me gusta y es una zona A, la zona A participan también organizaciones sociales que no presentan ningún tipo de discapacidad, nos pasó el año pasado, mirá algo curioso, nos pasó el año pasado que vino una organización de jóvenes de un barrio a jugar y cuando pasa el testeo todos pensábamos que cuando viene una organización de personas sin discapacidad va a estar en un nivel A que es en el más alto de los niveles. Una vez testeado y comparado con los equipos de la liga terminó en una zona C, es decir, que equipos que presentan jugadores con discapacidad intelectual tenían niveles deportivos realmente relevantes y de mucha capacidad técnica y táctica. Estamos hablando con quería mencionarte mencionarte ahí para que la gente sepa quién sos y qué es lo que haces con Raúl Lucero creador de la liga de fútbol inclusiva que este año va por su vigésima segunda temporada contándonos cómo es esta organización. Cuando hablas de organización ahí te voy a consultar más de a qué nos referimos. Vos estás en la gran Jandar que sos el representante legal también pero qué otro tipo de organizaciones hay dentro de lo que es el club inclusivo. Sí, de la liga participan clubes, asociaciones civiles, talleres protegidos, centros de días, hogares, municipios, hay aproximadamente 22 municipios que vienen con sus diferentes equipos y cada una de esta organización ha desarrollado a lo largo de estos 22 años si son municipios una dirección de discapacidad y a partir de ahí empiezan a centralizar la cuestión deportiva, las organizaciones sociales de clubes de barrios comunes que son como es un torneo que lo que buscamos es no negociar jamás la calidad y la estética del evento, es decir, es un torneo realmente que se prepara buscando los mejores escenarios posibles, con los mejores recursos que tenemos, entonces hay organizaciones sociales que vienen a participar y ven una alternativa para sus jugadores y no son organizaciones de personas con discapacidad, son organizaciones barriales. Después, bueno, clubes como Atlanta, Independiente que estuvo el año pasado que presentan o que sus digamos que en sus proyectos tienen el área de discapacidad o el deporte inclusivo participan activamente de la liga. Estas son las diferentes organizaciones que conforman el movimiento de la liga. Le pregunto, ¿está Pilar? ¿El municipio de Pilar? Si no está, hacemos un equipo. Pilar estuvo, Pilar creo que está participando este año en Malvinas, Argentina o en la liga de Tigre que son todas ligas que se han ido desprendiendo de la liga de fútbol nuestra, ¿no? La de Moreno. A su vez esta liga como decías vos esta liga ha ido desparramándose a lo largo del país y está bueno con organizaciones en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza, en Alto Valle de Río Negro, en Rosario y cada una de estas organizaciones es decir lo que hacemos nosotros es transmitimos el digamos el know-how de la organización en lo que vendría a ser todos los procesos la metodología y hay una organización o un municipio que es el que desarrolla luego lleva adelante la liga en sí misma, ¿no? Como puede ser en Mar del Plata hay una liga muy fuerte creo que este año cumplen 12 años y también con varias organizaciones de la zona sur de la provincia de Buenos Aires y así se va se está ramando a lo largo del país. Estamos hablando con Raúl Lucero creador de la liga de fútbol inclusiva una iniciativa corregime impulsada por Granja Andar ¿es así Raúl? Sí, la Granja Andar es el lugar físico nosotros somos Asociación Civil Andar es una asociación civil y como bien decís acá no es el Estado el que organiza la liga es esta organización esta asociación y lo que busca siempre es estar en articulación con organismos municipales provinciales nacionales digamos los últimos dos años realmente hemos tenido un acercamiento muy importante en la AFA con la AFA especialmente con el Chiquitapia a quien nos ha abierto la puerta para hacer parte y hacer uso de las instalaciones para diferentes actividades a finales de la liga del año pasado el Festival Latinoamericano de Fútbol Inclusivo y bueno hoy también representando como bien decías al comienzo Argentina y la liga de Fútbol Inclusiva participa de un movimiento internacional que es Street Football World y que a su vez tiene una alianza con FIFA y en cada uno de los mundiales hay un mundial de organizaciones sociales en paralelo este año es el mundial de FIFA de fútbol femenino y en el marco del mundial de fútbol femenino va a estar este festival que se va a realizar en Lyon del 29 al 8 de julio del 29 de junio al 8 de julio en donde bueno Argentina va a estar representada por un equipo y que bueno un poco la metodología es festival porque se trabajan valores se trabajan aspectos culturales son 40 países los que participan de este festival son más de 180 jugadores y jugadoras y es una metodología de fútbol que estamos trabajando con las escuelas especiales y con las escuelas comunes que es la metodología del fútbol de tres tiempos eso te voy a preguntar ¿cómo son los partidos? ¿cómo es una jornada? una jornada de la liga arranca a las 9 de la mañana hay más de 60 voluntarios en la liga que es la columna vertebral de este movimiento se arman o el día anterior ya están armadas 8 canchas de fútbol reducido ¿de cuántos jugadores? cada una de esas canchas tiene tiene su planilla su equipo su árbitro y a partir de las 10 empiezan a rodar la bocha en cada una de estas canchas y se van jugando los partidos de la fecha hay una página web en donde los jugadores se lleva los resultados cada una de las fechas premiamos la liga premia a la baja menos vencida premia al goleador premia el fair play y por supuesto los primeros cuatro de cada zona juegan la semifinal y final que cada año bueno lo hemos hecho en River en Independiente Estadio Único el año pasado gracias a la gestión de Chiquita Pio pudimos realizar por primera vez en el predio de AFA en el 6 a la final de la liga de fútbol inclusiva imagínate lo que representa para un jugador ir donde juega Messi ¿no? donde va Messi para irse en ese lugar ¿no? estamos hablando con Raúl Lucero creador de la liga de fútbol inclusiva en esta temporada número 22 que tuvo su lanzamiento como bien decía Raúl en el predio de AFA junto al presidente de la asociación argentina de fútbol argentino consulteamos un poquito más ahora te va a hacer una consulta a Joaquín entonces arranco una jornada ¿cuántas fechas hay en el año? son 6 fechas incluyendo una fecha más que es testeo son una fecha de testeo que ya se realizó en el mes de abril la primera fecha y apertura es el 4 de mayo y a partir de ahí el primero segundo sábado de cada mes se juega se disputa una fecha en simultáneo en Buenos Aires con las finales en simultáneo con Tucumán con Mendoza o zona aparte no, no, no cada liga es la liga de Buenos Aires cada liga en la provincia tiene una tal vez un calendario distinto lo que si hacemos cada dos años es el encuentro el nacional de la liga de fútbol donde vamos rotando por diferentes provincias y bueno un poco también sabiendo que la importancia que representa para una provincia hacer un encuentro de estas características ¿no? Joaquín sí bueno es bueno resaltar que participan chicos y chicas queríamos saber si hay un límite de edad para participar para participar y cómo tienen que hacer los que se quieren inscribir anotar en fin si hay un lugar donde pueden informarse la participación es a partir de los 16 años es fútbol femenino fútbol masculino el periodo de inscripción es de prácticamente mediados de enero hasta fines de febrero a partir de ahí bueno todos los jugadores y jugadoras como en cualquier torneo deben presentar certificados que tienen que ver con su salud con su actitud física con autorizaciones de familia padres es cumplimentado eso cada jugador se le emite un carnet con su foto con su identidad y en abril es el testeo y a partir del testeo arranca la liga lo que hacemos con las organizaciones que no pueden llegar a cumplimentar con la documentación es el primer año y tienen muchas intenciones de participar que durante el año vamos haciendo encuentros en el marco del mismo día de la liga hacemos encuentros entre organizaciones que no representan un carácter competitivo sino más bien amistosos para que vayan metiéndose un poco en la lógica que tiene la liga de fútbol pero nada se va desarrollando a lo largo del año y una vez que cierran las etapas tenés que esperar al año siguiente si querés participar del torneo si no podés participar de alguna fecha a modo de invitado y a modo de encuentros amistosos estamos hablando con Raúl Lucero creador de la liga de fútbol inclusivo haciéndonos todo el raconto de cómo se organiza de cómo está compuesta repetimos mil setenta y un jugadores este año ciento diecinueve equipos treinta y nueve organizaciones sociales ahí nos contaba bien clubes asociaciones civiles talleres clubes de barrio clubes de fútbol también de primera división así que un mundo de gente trabajando y colaborando también con un montón de voluntarios en cada jornada los partidos deseas cancha reducida siete contra siete cinco contra cinco cómo cómo se organizan cinco contra cinco dos tiempos de quince minutos en esta metodología se juega con árbitros y es prácticamente es el fútbol tradicional ¿no? aplicamos diferente el formato de la liga vamos incorporándole algunas actividades que tienen que ver con reducir la violencia nosotros trabajamos con un foco muy fuerte en lo que es la liga de la convivencia con círculos de honor con con tercer hostil con tercer tiempo es decir la liga va va incorporando diferentes metodologías que que buscan ¿no? que que realmente sea en el perder haya un aprendizaje ¿no? y que bueno el ganar también tiene tiene sus sus atributos pero por sobre todas las cosas que que sea la posibilidad del encuentro ¿no? y de la convivencia todos sabemos lo que representa el fútbol para los argentinos y también que que la cancha de fútbol es un aula ¿no? es un aula donde se aprende sobre todo en discapacidad en discapacidad intelectual es decir la cantidad de de aprendizaje que tienen que ver con la con la lógica con la matemática con la extracción ¿no? para la gente que no sabe ¿qué es la discapacidad intelectual? discapacidad intelectual serían aquellas personas que su cociente intelectual está por debajo de los valores normales esto es lo que se consideraba históricamente ¿no? el cociente intelectual hoy sabemos que la persona no es solamente cociente intelectual sino que es mucho más que ello y bueno apoyada en otras inteligencias sabemos que la persona a lo mejor no puede tener el rendimiento académico normalizado si se mide con parámetros de normalidad entonces las personas logran un desarrollo a lo mejor tienen inteligencia espacial motora kinestética y eso les permite a lo mejor moverse con muchísima naturalidad independientemente que a lo mejor no sepan escribir o que tengan resultados académicos que no sean lo favorable entonces hay jugadores realmente exquisitos que presentan un diagnóstico que presentan su discapacidad y bueno pero este pibe la verdad que la descoce la rompe ¿no? la discapacidad intelectual tiene que ver con eso y dentro del mundo del paraguas la discapacidad intelectual están bueno diferentes digamos síndromes como puede ser el síndrome de Down ¿no? es decir el síndrome de Down para nosotros es un jugador más nosotros no hacemos selecciones de síndrome de síndrome de Down nosotros creemos que también es un abanico de capacidades y potencialidades y que pueda haber un joven con el síndrome de Down que puede ser una categoría B una categoría C una categoría D y jugar al mismo nivel que otros jóvenes que no presentan ese diagnóstico esa condición entonces eso es lo que digamos busca la liga ¿no? es decir no segmentar por la condición de discapacidad sino por la habilidad de juego por la habilidad técnica táctica y del equipo ¿no? por eso vas a ver partidos muy parejos ¿no? es decir la zona la zona J sería muy lindo si pudieran presenciar alguna jornada pero encontrar zonas de de bajo es decir no de distinto nivel de bajo nivel técnico y táctico que son aquellos que están empezando y realmente se va es decir año a año van superando y van ascendiendo de zona ¿no? porque esto también todos los años al haber un testeo un joven que empieza en una categoría un equipo al año siguiente está peleando por ascender a la siguiente categoría y esto tiene que ver con los procesos de aprendizaje que van haciendo los jugadores es decir no hay límite es decir el límite generalmente este límite que nos ponía ante la hasta la misma literatura nos ponía límite al desarrollo del potencial hoy el fútbol y los diferentes deportes nos van demostrando que en único límite a veces muchas veces está los prejuicios de las barreras que pone la sociedad y el límite que uno mismo se puede poner a a su desarrollo personal así que esto es lo que busca la liga transmitir esto no hay límites y si hay una oportunidad de que cualquier joven o cualquier mujer o hombre pueda tener la posibilidad de jugar al fútbol raúl raúl muchísimas gracias por este contacto con paradeportes por supuesto seguir trabajando para que podamos desde paradeportes acompañarlos todavía mucho más no solamente con los medios con la página web las redes sociales el programa de radio sino también como bien sabés hemos creado la fundación hemos constituido la fundación para deportes con la que venimos trabajando también con el municipio de Pilar con el club Cañuelas generando también nuestros equipos de fútbol 5 para ciegos la copa fundación para deportes inclusión Pilar que hicimos de rugby de básquet así que es cuestión solamente de que nos organicemos y también que podamos avanzar juntos en este camino de la inclusión y del no límite como bien decías por supuesto y también reconocer el crecimiento que ha tenido la fundación para deportes también sumarnos que Moreno para ustedes siéntense como en su casa para promover actividades que lleguen a las comunidades que sirvan para el desarrollo y para la construcción de la paz cuéntenos como un socio como un aliado y seguramente creo que en los años siguientes en charlas informales seguimos planificando seguimos pensando que de aquí a muy poquitito tiempo seguramente estemos desarrollando o estemos involucrando en los diferentes eventos y torneos que hace para deporte la fundación del cual reconocemos y las seguimos y los admiramos así que agradecidos por esta oportunidad de poner al aire lo que es la liga de fútbol inclusiva la admiración es nuestra hacia vos es a toda la gente hacia estos mil setenta y un jugadores hacia toda la gente de las organizaciones sociales que hacen un trabajo fantástico y por supuesto todo nuestro apoyo y es cuestión de mañana te llamo y ya coordinamos para juntarnos y seguir avanzando Raúl muchísimas gracias por este contacto muchísimas gracias saludos a todos abrazo grande Raúl Lucero creador de la liga de fútbol inclusivo impresionante unos números arrolladores 22 años de esta liga que ahora tuvo su lanzamiento en el predio de AFA mil setenta y un jugadores ciento cincuenta y tres de los cuales son mujeres ciento diecinueve equipos treinta y nueve organizaciones en todo el país trabajando para esta liga muy interesante el formato cómo se constituye cómo se van mezclando los jugadores cómo van cada uno en su en su zona el tema de la habilidad la habilidad del juego por sobre la discapacidad eso es muy importante así que Raúl Lucero pasó aquí por Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive Paralímpico Argentino 21 a 34 ya casi de la noche nos llevó más de media hora una gran una gran noche con Raúl Lucero así que le mandamos un fuerte abrazo vamos al primer corte Paradeportes y ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino estamos aquí con Joaquín Finat mi nombre es Maxi Nobili también con Nicolás Carrizo con Andrés Pando Pablo Arageraldes le mandamos un fuerte abrazo a Carlos Lugano también nuestro hombre comercial ahí siempre atento ahora está ahí de visita con su familia sus hijos y le mandamos un fuerte abrazo ahí está recuperándose está intacto un beso grande a Carlos de León también a Alex Canas y a Gerardo Subirana nuestro operador también un abrazo que está haciendo un trabajo fantástico tenemos mucha información nos llevó media hora intensa y muy interesante la nota con Raúl Lucero de la Liga de Fútbol Inclusivo pero hay mucho más del deporte adaptado tenemos ¿con qué querés arrancar? te dejo elegir yo arrancaría con el básquet porque se dieron resultados muy importantes dentro de la Liga Nacional a ver, dale, vamos vamos rápido que tenemos un montón de información perdón en la Liga Argentina se jugó la última fecha de la Zona 3 en Córdoba SICA de Córdoba ganó sus tres partidos fue líder de la zona River conducido ahora por Carlos Cardadeli que es el entrenador de las Loas la selección femenina finalizó en el segundo puesto y la Liga Nacional ya tiene a los seis clasificados que son River y SICA de la zona 3 SILSA de Buenos Aires y Crigal de la zona 2 y SILSA de Santa Fe y APRI de Uruguay en la zona 1 bien ahora en fecha a definir van a jugar un todos contra todos los dos primeros pasan a las semifinales y los otros cuatro vuelven a jugar entre sí para ver quiénes son los otros dos semifinalistas bien, perfecto esa es la novedad del básquet nacional después tenemos si querés seguir con el básquet podemos decir que afortunadamente el Briantea de Italia volvió a ganar en Italia la revancha de los play-offs le ganó con mucha facilidad al Santa Lucía sí, de Santa Lucía bien digo y llegó a la final en Italia Verdun se asoma su noveno título en el equipo italiano bien, perfecto con Mariana Pérez no con la cordobesa bien después estamos de los murciélagos pues la verdad que los murciélagos que vienen de ahí de una buena racha en los últimos años también con buenas actuaciones ahora se les dio la posibilidad de son los números unos del ranking mundial si bien fueron subcampeones del mundo el año pasado en Madrid en España pero ahora el ranking IPSA que será la FIFA del fútbol 5 para ciegos entre 52 países los murciélagos primero curioso porque en realidad es uno del ranking por los resultados del 2018 no está contabilizado el título que lograron ahora en Japón en el Grand Prix en marzo así que nuevamente voltearon a Brasil de primer puesto no es la primera vez que sucede bien y se confirmó ya que estamos con los murciélagos que la Copa Tango se confirmó la fecha hoy hablamos con gente de la organización arranca el 25 de junio son tres fechas va a jugar Argentina A y B que estaba confirmado confirmado Inglaterra se bajó Chile así que bueno hoy mismo partieron invitaciones para otros equipos a ver cuál es el equipo que suma el cuadrangular internacional que se va a jugar en el Senar en este ranking quedó segundo quedó Brasil China mantiene el tercer puesto Turquía en la cuarta posición España en el quinto lugar Colombia que ha tenido un avance muy importante está en el puesto número 12 y después Chile 22 Perú 27 Uruguay 36 y Paraguay 50 entre los 52 países que integran este ranking tenemos 20 equipos de Europa 13 de América 12 de Asia y 7 de África ¿Cuántos hay de Asia? de Asia hay 12 ¿Y de América? de América 13 no, por las plazas que tienen para Tokio Asia tiene 3 y América tiene 2 bien vamos a ir a la segunda nota de la noche con una nota internacional vamos a ir con una nota internacional con una amiga de Paradeportes que está haciendo un trabajo fantástico estamos hablando de Lucha Villar que es la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica Peruana es la máxima el máximo referente la máxima autoridad del deporte paralímpico peruano que en 100 días van a comenzar los Juegos Panamericanos pero eso no nos importa en 128 días arrancan los Juegos Parapanamericanos de Lima hoy la organización hizo entrega del Polideportivo Callao del nuevo Polideportivo Callao y también del renovado Coliseo Miguel Grau ahí va a haber 3 deportes paralímpicos el bola y sentado el taekwondo y el golbol pero bueno queremos hablar con lucha porque la realidad es que hace cuando empezamos a hablar hace 4 años la sensación de que tal vez Lima la sede no llegaba con las instalaciones que no llegaba con los edificios y de repente metieron un envión impresionante y ya tienen todo listo a muchos días todavía varias semanas del inicio no solamente de los parapanamericanos sino de los panamericanos Lucha Villar ¿cómo estás? buenas noches bienvenida una vez más aquí a Paradeportes Radio estamos con Joaquín Finat aquí Maxi Nobili te saludamos ¿cómo estás? buenas buenas noches Paradeportes hola Maxi ¿cómo estás? un gusto como siempre ser invitada ¿cómo estás Lucha? un gusto hablar la primera vez en el año que te ponemos al aire siempre charlamos con vos estamos en contacto recibimos mucha información del área de comunicación de los Juegos Parapanamericanos así que eso también nos permite permanentemente informar y mostrar con videos con fotos y con información todo lo que ocurre allí en Perú bueno te damos pregunta abierta prácticamente para que puedas desarrollar y que nos cuentes cómo está la sede de Lima a 128 días de los parapanamericanos hoy hubo entrega de dos grandes predios el Polideportivo Callao y el Coliseo Miguel Grau ¿qué es lo que está faltando para tener digamos los mejores Juegos Parapanamericanos de la historia? los sextos Juegos Parapanamericanos bueno realmente emocionante ha sido estas últimas semanas de poder estar al menos yo estuve presente para la entrega de lo que es la pista de calentamiento para poder usarla impresionante y estuviste con un personaje interesante ahí ¿no? sí estuvimos con Usain Bolt que es realmente impresionante y poder darle la mano y verlo ¿no? el hombre más rápido en la historia y por esas cosas por mi trabajo hacía tres semanas pude estar con César Cielo que vino a dedicar un curso entonces en menos de un mes conocí a dos dos personajes importantísimos en la vida deportiva y yo como entrenador y deportista ¿no? el estadio atlético es realmente imponente porque tiene ahí se nos cortó bueno se nos cortó la comunicación con Lucha Villar ahora y con Gerardo intentaremos a ver Lucha ¿me escuchás? ahí te escuchamos hasta imponente te escuchamos el estadio es imponente el estadio es imponente porque tiene la pista que es a nivel internacional reconocida por la IAF tiene todo un albergue que va a ser solamente usada para competencias pero vamos a poder realizar controles competencias ya dentro de aquí la pista de calentamiento y el día de hoy entregaron el el goalball para poder ser usado para entrenar ¿no? donde es también ¿no? para nosotros los Juegos de Lima 2019 es una ventana que abre oportunidades para el paradeporte estamos hablando con Lucha Villar la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica Peruana la máxima autoridad del deporte paralímpico peruano viene trabajando hace muchísimos años bueno se dio hemos hablado en otras oportunidades y decías que era tu gran sueño estos juegos que se van a desarrollar desde el 23 de agosto al 1 de septiembre con la participación de 1.890 deportistas de 33 países y 18 deportes así que va a haber un número muy importante ¿cómo vive la población peruana la población de Lima de la capital estos juegos? vemos que hay muchos movimientos de voluntarios mucha gente interesada ¿cómo lo estás viviendo? no sé si escuchaste la pregunta Lucha sí, sí que cómo se vive cómo vive Lima bueno definitivamente cada vez hay más visibilidad sobre los juegos el eslogan Lima jugamos todos cada vez se hace más presente en todos los lados ya frecuencia latina latina que tiene los que van a pasar los juegos ya están pasando casi a diario diferentes historias testimonios tanto de los juegos panamericanos como de los para panamericanos entonces creo que la fiesta se está empezando a sentir y ahí no te escuchamos ahora estamos hablando con Lucha Villar que es la presidenta de la asociación ahí 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 te escuchamos Lucha presidenta de la asociación nacional paralímpica peruana hablando de los próximos juegos para panamericanos de Lima te escuchamos hasta que las fiestas se están empezando a sentir ahí en el pueblo peruano sí se está empezando a sentir ya que por ejemplo ayer fue la la presentación de la canción para Lima 2019 por el cantante Pedro Suárez Berti que entonces y cada vez en más ¿te gustó la canción? sí, sí, sí yo lamentablemente no pude no pude estar presente por trabajo ¿no? así como para la la entrega de hoy día pero por suerte estuvo presente nuestro primer paradeportista González y González Lucha ¿qué impacto calculás que van a tener estos juegos? te preguntamos si se entrecorta un poquito se te va la voz un poquitito te preguntamos ¿qué impacto calculan ustedes que van a tener estos juegos en el deporte paralímpico peruano? el impacto va a ser impresionante ya lo está haciendo nunca nunca antes ha venido tanto interés de los medios programas de querer entrevistar a a los paratletas a los preseleccionados la gente ya pregunta dice para deporte estamos justo desarrollando un curso en el instituto peruano el deporte de más de 100 horas pedagógicas para 50 profesores que se han inscrito donde dictamos dos veces por semana entonces ya hay mucho más interés y creo que esto va a ir mejorando mucho más ¿no? Joaquín aquí te va a hacer una consulta Lucha Lucha recién dices que estos juegos van a abrir una puerta a la sociedad y yo quiero preguntarte ¿qué impacto va a causar en la sociedad post-juegos o qué esperas vos que la sociedad vea de estos paratletas después de los Juegos de Lima ahí Lucha ¿nos escuchás? lo que la gente tiene hacia las personas con discapacidad que nada es imposible yo en lo personal espero que el impacto que se crea se crea y no solo en la sociedad de Lima sino en el Perú es que que se vea que una persona con discapacidad tiene que tener las mismas oportunidades y condiciones para no solo el deporte sino para lo que es el trabajo la accesibilidad y las oportunidades que es lo que no se tiene y yo creo que estos juegos pueden ayudar muchísimo a cambiar todo eso Lucha te agradecemos muchísimo este contacto que más saber algo que nos hayamos consultado y que tenemos que saber aquí los argentinos ¿esperan alguna otra figura deportiva antes de los Juegos? vamos a ver como estuvimos como estuvimos en Río como estuvimos en San Pablo en los juveniles así que por supuesto estaremos allí en Lima acompañando a la delegación argentina a todos ustedes y al movimiento paralímpico muchísimas gracias muchísimas gracias en verdad y que sigan los textos con todos sus programas muchísimas gracias Lucha un beso grande estamos en contacto muchísimas gracias chau Lucha Villar la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica Peruana con ella venimos hablando desde el año 2016 todos los años al menos una o dos veces por año charlamos aquí en Paradeportas Radio comenzando charlando sobre todo lo que iba a ocurrir y la realidad es que tuvo un envión impresionante como decía Lucha todo el avance a nivel infraestructura los edificios los polideportivos todo se va entregando en tiempo y en forma y la verdad que en algún momento hasta estuvo en duda la realización de los Juegos hablaba de Santiago de Chile ya como alternativa Santiago va a ser sede de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos pero hubo un momento donde hubo alguna duda también y casi meten el plan B pero Perú se mantuvo firme de hecho hasta hubo un cambio hubo un cambio de presidente ya se derrocó un presidente el Congreso echó un presidente de la Nación asumió otro y eso no 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 mermó el apoyo a los Juegos tanto Panamericanos para Panamericanos sino que parece que les dio un impulso muy importante así que hablamos con Lucha Villar presidenta de la Nación Paralímpica Argentina peruana perdón Argentina va a ir al día de hoy hay 328 la delegación sí entre deportistas y staff 328 personas así que va a estar compitiendo Argentina en 17 de los 18 deportes que están previstos en principio no va a competir por diferentes motivos el armado de la selección también un tema de clasificación de no haber podido viajar del volei sentado lo mismo que ocurrió en Toronto 2015 compitieron todos los deportes menos el volei sentado pero bueno Argentina poco a poco empieza a ya entrar en la recta final en Toronto 2015 salió en el puesto número séptimo salió séptimo Argentina sacó 20 medallas más que Cuba pero Cuba sacó una medalla dorada más 19 contra 18 y como ustedes saben el medallero olímpico igual que en el paralímpico la medalla dorada uno puede sacar una medalla dorada y 200 plateadas y queda primero el que tiene la medalla dorada así que el objetivo del COPAR del Comité Paralímpico Argentino es poder mejorar ese séptimo puesto objetivo de máxima llegar al quinto lugar lo veo difícil quinto lugar está Colombia que tuvo primero sacó un quinto lugar con una gran ventaja en Toronto 2015 y en estos cuatro años tuvo un crecimiento impresionante así que creo que va a ser complicado que creo que hay más chances de Colombia que pase al cuarto lugar que lo pierda en el quinto me parece que Argentina por lo menos mejorando una posición va a ser dentro de lo que es el medallero pero por supuesto lo importante es el desarrollo de los deportistas es un país multideporte Argentina no solamente compite en natación y en atletismo y en ciclismo que da muchas medallas sino que es un país multideporte que pasa por ejemplo los murciélagos juegan 5 o 6 partidos y gana una medalla en cambio uno que es un nadador tal vez compite en 3 o 4 competencias y saca 3 o 4 medallas entonces le pasa a Argentina no solamente en el nivel paralímpico sino en el nivel olímpico le ocurre eso porque en los Juegos Olímpicos en los Panamericanos también sucede que no tiene no descolla en natación o en atletismo que donde están el 80% de las medallas gana medallas pero no la recontrarrompe entonces después queda en el medallero un poquito relegado dijiste Argentina séptimo arriba Argentina están Estados Unidos Canadá Brasil había ganado los Juegos de Toronto Brasil Canadá Estados Unidos México Colombia Cuba Argentina en ese orden yo creo por lo que estuvimos averiguando que Argentina y Chile van a estar muy parejos Chile ha levantado mucho Chile quedó el puesto noveno muy atrás muy atrás en el medallero en Toronto bueno hay que ver en estos 4 años cuál habrá sido su desarrollo pensando por supuesto también en Santiago 20-23 yo creo que se va a chicar la diferencia entre Chile y Argentina ahora medio difícil que Chile pase a Argentina sería un problema importante pero bueno los de arriba son inamovibles si si muy difícil así que bueno casi 2000 atletas Argentina 328 criptos no van a estar los 328 estimamos que habrá un poco más de 200 un poco más que la cantidad que tuvo que tuvo Argentina en Toronto vamos a ver bien cuando se define la lista ella más cerquita de la de la fecha ahora empiezan las listas largas las listas cortas así que todo todo el trabajo todos haciendo marcas 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 para llegar exactamente y hubo actividad respecto a esto del atletismo en el Senar exactamente contanos Juaco bueno nos contás vos aquí lo tenés ahí tenemos hubo jornada de atletismo de la federación atlética metropolitana donde también participa el atletismo paralímpico compitió Yanina Martínez medallista dorada en Río 2016 ella compitió este sábado compitió en los 200 metros con una marca de 31-60 el objetivo es que baje los 30 los 30 segundos así que ella ganó la medalla con 30 y monedas exactamente la medalla dorada ahora está 31-60 en los 200 metros había salido en el cuarto lugar en Río así que el objetivo de Martina Rojo y de Yanina es estarlo más cerca de los 30 Hernán Urra salió sacó que también medallista de plata plateada medalla plateada en Río 14-55 Florencia Romero el lanzamiento de bala categoría F11 una bala de 4 kilos 8 metros 11 centímetros salió subcambiana metropolitana Karina Loyola también bala 3 kilos F41 talla baja 6 metros 76 también salió segunda así que hubo mucha actividad en el cenar estuvimos ahí presentes por supuesto toda la información también está en paradeportes.com y en todas nuestras redes sociales también estuvieron en el cenar como comentábamos antes de la selección argentina de Bocha se entrenaron en el cenar los que van a participar del Open el abierto de Montreal en Canadá hablamos con Cristian Rosado que es el entrenador y nos contó que él pidió trabajar en el cenar en el frontón en lo que se llama el frontón por el piso porque el piso dice que tiene características similares a las que se va a encontrar en Montreal bien ahí estuvieron trabajando en este Open de Montreal que va a ser del 28 de abril al 5 de mayo participaron Ailén Flores y Mauricio Ibarbure que es categoría BC1 en la BC2 Sebastián González Jonathan Aquino y Luis Cristaldo BC3 Belén Ruiz Estefanía Ferrando y Ángel Anzalas y en la BC4 José María Bruso Calif Profiti y Diego Montserrat todos los deportistas muchísimos por supuesto los entrenadores también Pablo Ioca y todos los asistentes que estuvieron trabajando en esta concentración la primera concentración de las gochas en el Senar Sí, sí ¿Qué más te gustaría saber? Decime vos Bueno, hoy nos comunicamos con gente con Velarde que es el entrenador de la selección de futsal de síndrome de Down ellos van a jugar el Mundial el 28 de mayo al 5 de junio habían pactado un partido en el chart en Ferro en la cancha de básquet hace un par de semanas se suspendió porque hubiera el Chiquitapia el Chiquitapia tuvo una reunión no pudo ir lo postergaron para el 30 el 30 y paro en principio entonces en Tereuda lo volvieron a postergar así que ahora están viendo dónde jugarlo sería en Ferro otra vez y están buscando actores y personalidades importantes del medio del deporte para que puedan sumar la entrada calculan que va a costar 150 pesos y va a servir para sumar plata para poder viajar Bien dijimos al principio faltan 500 días para Tokio 2020 para los Juegos Paralímpicos de Tokio y qué hizo Tokio la están rompiendo de a poquito bueno ya presentaron el comité organizador presentó lanzó los 22 pictogramas de los deportes que van a estar participando allí en Tokio del 25 de agosto al 6 de septiembre del año que viene recordemos que estos juegos para Panamericanos de Lima en muchos casos son clasificatorios para los Juegos de Tokio por eso la importancia estos dos años son muy intensos Perú y Lima estos juegos el evento más importante después hay otros mundiales también hay otras Copas Américas hay torneos pero el eje este año está en los Juegos Parapanamericanos y por supuesto el año que viene los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos los Juegos Paralímpicos desde el 25 de agosto al 6 de septiembre con estos deportes tiro con arco atletismo badminton bochas canotaje ciclismo ecuestre fútbol 5 para ciegos gol gol judo pesas remo tiro gole y sentado natación tenis de mesa taekwondo triatlón básquet de grima rugby y tenis son los 22 deportes que van a estar acompañando a Tokio badminton y taekwondo son debut a nivel paralímpico así que también información de los Juegos Paralímpicos de Tokio y también como información decíamos de rugby la semana pasada lo anunciamos el 6 de abril en Pilar desarrollamos la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de Rugby Adaptado con la participación de Caranchos de Buitres Dogos de Córdoba y también Cilsa de Santa Fe Caranchos ganó el torneo y ya anunciamos la semana pasada y este lunes se hizo formar lo pudimos anunciar a través de paradeportes.com y nuestras redes sociales y también la gente de la Fundación Rugby Amistad y de la UAR el lanzamiento de la Liga Argentina Fundación para Deportes de Rugby Adaptado así que a partir de este año la Liga se va a llamar Liga Argentina Fundación para Deportes de Rugby Adaptado por supuesto el compromiso de Paradeportes medio de comunicación con la web con las redes con el programa de radio pero también de la Fundación para Deportes que tenemos nosotros apoyando todo lo que es el deporte para personas con discapacidad así que vamos a trabajar a unir fuerzas junto con todo el mundo del rugby del rugby adaptado para hacer la mejor liga posible que va a tener un final un partido final una jornada final en Pilar porque la liga tiene 4 o 5 fechas durante el año pero no tenía una final un partido final así que en noviembre en Pilar allí en el estadio Ricardo Rusticucci allí con la firma también de Ramiro de Ramiro Jiménez que es el director general de inclusión y discapacidad de Pilar y de Juan Foba que es jugador de buitres uno de los máximos representantes del rugby adaptado en la República Argentina y también representantes de la Fundación Rugby Amistad de la Fundación Rugby Amistad bueno se firmó el convenio donde en la liga se llama Fundación para Liga Argentina Fundación para Deportes de Rugby Adaptado y con una fecha final posiblemente una intermedia también en julio en Pilar pero en noviembre la fecha final de esta liga argentina que va a tener dos partidos a la mañana los semifinales hay 5 equipos en la liga los 4 que suben más puntos clasifican a la semifinal a la mañana partidos semifinales y después el cruce del tercer puesto y la final de esta liga que va a ser espléndida así que la verdad le agradecemos también a los medios a Claudio Estefano hombre aquí de la casa de comedios a Teis Sport y un montón de medios que han sumado y han publicado la información de esta nueva liga argentina de Fundación para Deportes de Rugby Adaptado y estamos muy contentos de poder sumarnos a la producción de alguna manera de lo que va a ser la liga mejorarla dentro de lo que podamos con más comunicación y también ya preparando un lanzamiento para que tenga para que cumpla con todos los condimentos el lanzamiento la liga y la final en Pilar ¿qué más nos queda? ya nos está echando Gerardo nos está echando no, bueno confirmar que el sudamericano de Ecuador va a participar en Argentina estamos hablando de la Confederación Argentina de Deportes para Sordos del CADES Argentina va a participar en atletismo judo, natación y tenis bien, perfecto nos vamos cerrando 22 horas ya para Deportes la semana que viene nos encontramos el jueves de 21 a 22 previa a Radio Yampán así que aquí con Joaquín Finan mi nombre es Maxi Nobili un saludo a todo el equipo periodístico de Para Deportes a Carlos Lugano a Caro de León a Nico Carrizo a Pablo Orogeraldes a Andrés Pandas y a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo gracias a Gerardo Subirán a nuestro operador que está colaborando permanentemente con nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves de 21 a 22 con Para Deportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino esto es pasión